En nuestro contrato colectivo de trabajo marca que el pago de la guinaldo debe ser el día 7 de diciembre. Estamos conscientes de la situación financiera por la que atraviesa el gobierno del Estado. El gremio magisterial del Colegio de Bachilleres es un gremio noble, es un gremio trabajador que no busca llegar a un tipo de situaciones de hacer un paro de labores. Porque no es lo mismo una empresa que genere instrumentos mecánicos o algunos objetos de consumo o artículos a una escuela donde nuestra materia prima son estudiantes y es la educación. Llegar a un paro de labores es para los maestros del Colegio de Bachilleres la última de las estrategias para poder ser escuchados. De tal forma de que esperamos días, algunos días, para poder tener una fecha precisa del pago de nuestras prestaciones como es el agregado 2019. No teníamos ninguna certeza de cuándo iba a ser cubierto, entonces decidimos hacer este paro en reunión con los delegados de cada uno de los planteles, venir a oficinas. Tuvimos entrevista con el subsecretario de Administración del Estado, con el mismo director general que estuvo bien a atendernos y que agradecemos su hospitalidad y su atención de haber cancelado su proyecto por atender a sus maestros. Y en estas pláticas se acordó que a partir del día de hoy, en la tarde, sí estarán cubiertos ya el tema de los aguinaldos de los maestros.